¡Venga! ¡Ey! ¡Ey, Mister! ¿Es ahora, no? ¿Por qué te ayudaste ahora? ¿Te habrá servido? ¿No tienes que armarte? No, sir. No, no. Estos no son a llevar. Oh, ¡cambar! ¡Aw, sir! ¡Cambar, no! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ey, Prakash! ¡Vijay! ¡Prakash, wow! Sí, ya. ¿Meürü lo gekí?. ¿Vísea? ¿Por qué creo que usted está muy grande? Está ganoso si el peryado a cada una. Así, desde 항상 quiero ver con nosotros. Estás sus programas en las técnicas conmigo y me salen. ¿Será mi hermano quien aprendí que trabaja al nuevo amigo? Cuando meches, me pude películas sobre si me named haciendo en este calladro. Sí, 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 sí! Flor, ¿me schoolviす ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que se ha decidido? No hay nada más en la cuestión. No hay nada más en la ciudad de la ciudad. No hay nada más en la vida. No me ha dicho, no me voy a hacer nada. No te importa. No me voy a dar de un malo. No me voy a dar un malo. ¡Gracias! 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 ¿Viva? Vino, ¿no? ¿Vino, si me dice que te voy a dar una buena charla? ¿Vino? ¿Vino? Me dice que te voy a dar una buena. Pero yo creo que te heo. ¿Vino, no hay una buena enfermedad. ¿Vino? La vida está mal. Dejamos, dejecimiento. Pero, ¿no? Pero ya, no? ¿Vino? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!